Hola, muy buenas, amigos, aquí estamos con un nuevo capitolito de Pokémon y dan este pedazo de fanlane de Pokémon y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos la otra vez, ahí en esa mega ciudad y bueno, así que iréis a ver qué hemos ido haciendo en toda la serie podéis dar a este botoncito que está aquí, que es como un circulito con una exclamación y veréis la lista de reproducción entera de toda la serie y ver qué Pokémon hemos ido cogiendo qué líderes hemos combatido y qué aventuras hemos vivido así que nada, vamos a seguir por aquí, estamos en la playita vamos a empezar, creo que... a ver, vamos a empezar cogiendo Pokémon de... a ver, a esto, de planta porque seguramente tengamos Pokémon de agua pues bastante, tiene toda la pinta y vamos a ver unos mensajitos, unos comentarios que me habéis dejado empezando por BrianXDForever que me dijo, Alakazam evoluciona por intercambio vale, pues, esto me ha jolobado bastante porque me gustaría que evolucionara, evidentemente Calabra, Alakazam, así que no sé si hay alguna opción en, no sé si en este Pokémon o en cualquier Pokémon preferiblemente en este, evidentemente si tengo alguna opción de evolucionar a Calabra, Alakazam pues te haré encantado de saberlo, así que... y también me comentó igual, BrianXDForever que cuando veas una piedra en irremedio de plantas vale, será en medio de plantas a ver si te da cosas, vale esto es de ir apretando el botón según vamos andando de coger, coger, coger a ver si hay algo por algún lado JuanmaGamer Juárez me dijo ¿por qué no pones a repartir experiencia a alguien? pues ahí tienes toda la razón del mundo de hecho vamos a ponérselo a... 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 no, esto no, esto no donde estás aquí, repartir experiencia se lo vamos a dar a Pansear que no sé que tiene Pansear ahora mismo aquí a Pansear campamento alivio no, se lo vamos a dar a Pansear porque quiero evolucionarle ahora con la piedra a fuego luego cuando termine todo cuando me vaya a enfrentar a... al líder del gimnasio por una cosita que os voy a comentar ahora ¿qué le dijo Puchu07? eh... energy bola es un ataque de tipo planta en la cuarta generación que tiene 90 de potencia y 100 de precisión con un 10% de bajar el ataque especial del rival es la MT53 vale, esa es una MT que vi el otro día en la tienda de MT así que gracias por la información y aquí viene la historia que la línea del gimnasio de esta ciudad es de tipo acero así que por eso eh... decirme que es bueno para tipo acero creo que el tipo lucha el fuego es evidente pero el tipo lucha creo que también y no sé cuál más así que por eso le he dado el repartir experiencia a... a... pues a ese a Panzer para que evolucione bastante a fuego y sea bastante bueno eh... una campana de un tamaño carmante que reconforta a Pokémon vale, esto se lo vamos a dar a quien pues a quien lo tenga o saca la brala mira que majo vas a ser y lo demás eh... vale, tenemos aquí la piedra de fuego preparada y tipo rala no tenemos vale pues nada vamos a empezar peleando he conseguido pescar un par de buenas piezas vamos a luchar contra los entrenadores que hay aquí en las... los pescadores que tenemos a las dos playas y vamos a inspeccionar un poquito más y luego nos vamos a ir al centro este que había para salvar al presidente que hay bastantes cositas tu 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 Starium bueno, empezamos se empieza evaliendo ya vale, pero bueno yo creo que aquí vamos a... vale, bien Starium un Starium vaya mezcla que he hecho he hecho un... un flotosolo brutal he mezclado Starium con Serving vale Serving está bien que suba Mega Gotar vale, esa me mola me mola me mola bastante eh... si la quiero porque eh... esta es que no me gusta mucho ciclón hojas está bien a ver Mega Gotar a sobre la mitad vale es un buen ataque esto quita 65 este quita 50 quita menos pero es que me da vida entonces yo creo que es mejor quitar ciclón hojas que Mega Gotar creo creo que lo he hecho bien no lo sé decírmelo pero creo que está bien hecho lo que acabo de hacer quita un poquito menos pero es que eso de... de darme vida me da la vida evidentemente Ludvisk vale, otro de agua vamos a Mega Gotar derribo vale, nada ahí está le cargo bueno, casi casi y me da vida es que es perfecto es perfecto esa magia eso viene a hacerla en usarla fallos de ataque vamos y otro menos vamos a ver Ludvisk enemigo se ha muerto vale, pues primera batallita bastante bien páser ahí ahí bien, nivel 22 quiero subir a páser bastante pirotecnia wow esa tarea no sé cuál es vamos a ver qué podemos borrar qué debo olvidar golpe roca es tipo lucha ese está bien para mira, encima tenemos dos ataques de tipo roca y fuego o sea, lucha y fuego para el metal luego malicioso mordisco ascuas piroteña que es una llamada que afecta a sus Pokémon adyacentes vale, esto es para cuando hay combate de dos pero creo que en este Pokémon no lo hay vale, ascuas es caquita así que vamos a quitar ascuas ya de una vez y nos quedamos con pirotecnia que hace más daño bien, bien, bien bien luego a la manción al pescador bien vale, pues nada primero entrador moribundo vamos a vamos a pescar aquí un poco a ver si encontramos algo no pica nadie vale, estupendo no pica nadie porque le he dado al botón vale, yo creo que hay que esperar no pican, vale pues no pican pues nada, vale por aquí tenemos que conseguir la no sé qué las medallas todas y por aquí vale vamos a ver si es que no recuerdo ahora mismo eh porque es de base el 3 se estropea cada 2x3 sin él no es posible atravesar a Ruta Agrestre vale, vamos a ver qué hay aquí Ruta 6 algún gambero ha puesto estas rocas que bloquea el camino hará falta la M.O. fuerza para moverlas mi abuelo tenía una pero se pasa el día en el santuario de la Ruta 5 vale, pues ahí nos acaba de dar una idea eh tendremos que mover estas rocas con fuerza vale, interesante así que por aquí no podemos hacer nada perfecto vamos a ver qué Pokémon hay por aquí y tendremos que ir a la Ruta 5 a buscar al santuario y a buscar a un Meow pues no me gusta nada este de Pokémon nada, nada este no tiene nada interesante vamos a usarme a agotar ahí está y otra vez y fuera nada, es que no me quiero ni capturar siquiera dame experiencia creo que quiero ¿cuánto me das? 106 bueno 116, vale no está mal a ver, pues nada no me gustan los Pokémon aquí por aquí ya cogemos la otra vez al Magnemite que nos ha valido bastante y a ver aquí en este laguito a ver si hay algo diferente no pica nadie vale, pues nada para, vale vamos a seguir mira había una cosa que no había visto en el otro episodio otro Meow me voy a ir directamente es que ni voy a pelear con él vámonos escapo vale, vamos a coger ese objeto a ver qué es revivir vale, interesante me gusta así tenemos revivir que nos hacen falta vale, vamos a ir para abajo porque ya por aquí arriba no hay nada y deberíamos de ir a la ruta pero vamos a ir primero a aquí a la derecha a pelear contra el otro líder bueno, otro líder otro, supongo que este parece que el Llerado Rojo está escondiendo su guarida más allá de estas aguas ajá tenemos un Llerado Rojo entonces interesante pica pica no pica aquí no pica nadie me encanta correr por la arena vale, no sabía que esto era un entre la luna ¿qué es esto? una niña la ira a Ana quiere luchar enviar córsola vale este creo que es roca y agua así que con un mega botar tenemos que reventarle pero bien efectivamente le hemos hecho bastante daño uso poder pasado ¿qué es eso? Dios vale bueno no me ha hecho mucho vale muerto dame vida vamos no me ha rellenado mucho claro porque es la mitad lástima cosa enemigos hay vida vale dame experiencia que no sea que quiero pasar ahí bien bien vamos bien 1050 dame dinero encima vale vamos a ver qué más entrenados hay por aquí otro entrenador vale aquí tenemos a todos los niños que quieren pegarse conmigo no está nada mal playero juanito playero juanito voy a fluirle oh my god un pikachu extraño vale pues este es tipo eléctrico así que no sé que le puedo hacer daño chispa vale no me lo expectivo creo que evidentemente me ha paralizado me cago en ti esto no me gusta bueno me va a agotar vale no está mal bien 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 bueno voy a seguir usando me va a agotar todo el rato otra vez ¿qué pasa con servine? no sé para qué vale eso de otra vez vale creo que es para que siga haciendo yo mismo ataque cosa absurdo llanto falso defensa vale vale ya está vale ataque guarreros que me acaba de hacer el plusle este oh me queda uno vale se me recupera de vida estupendo no tengo ningún chispa vale bueno si lo de otra vez es porque solo puedo usar un ataque entonces por lo que veo menos mal que era este se viene me queda nada vale vamos a dar un corte y no le cargamos ya hasta luego vale plus enemigos habilitados y pica la un 512 perfecto y sube al nivel 25 estupendo no sé en qué nivel sube es el vine un minun vale este es el otro creo si voy a cambiar de pokemon vamos a meter a a aron que yo creo que al ser roca metal no me hace nada creo que ese también me interesa ya subirle vale vamos a dar un a ver si esto le hace daño esto no me tiene que hacer nada vale falla joder aron falla más este tío me encanta encima vale ataque de aron disminuye mucho maldito buf fíjate número efectivo oh my god vale entonces me he equivocado pues vamos a usar esto que la tierra yo creo que sí buf quijacuyo vale me va a costar entonces la vida este vale pues vamos a cambiar de pokemon a ta ta a quien podemos poner pues ya que estamos vamos a sacar a vale vamos a sacar a páncer a ver si hace algo chispa uff es que me he quitado bastante estos pokemon vale tengo vamos a la piroteña vamos a ver como funciona este ataque de nuevo y lo tenga toma ahí buf pues no quito mucho eh vamos al maldicioso para quitarle defensa no me mates vale le bajamos la defensa y ya que estamos no me va a dar tiempo a atacarle así que vamos a un golpe roca no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo maldito vale pues vamos a sacar alguno que ataque posaron otra vez y usamos ataque tipo tierra por todo el lodo y creo que le puedo hacer daño bastante debería por lo menos super efectivo y no hago nada tío pero por qué que fuerte tío o sea un ataque super efectivo claro me ha bajado el ataque dos veces no me lo puedo creer y no le quito nada pero bueno esto es pokemon que le pasa alucino otra vez paralizado no le voy a poder matar nunca no me lo puedo creer vale pues vamos a es que no puedo hacer nada con este entonces vamos a sacar a cadabra a ver si es que no me queda otra porque grogung grogung es veneno lucha o algo así igual también me varía uff a ver venga ese confusión pasca azul bien bien cadabra cadabra es bueno cadabra guay cadabra mola ahora ganó 12 cadabra ganó un montón venga vamos ahí no mis pokemon flogas eran 1008 venga bien tiene que seguir entrando pues si vale vamos a curar a los pokemon aquí está vamos a curarlos y vamos a ver si hay más entrenadores en esa playa creo que no va a haber nada más pero vamos a ir ahora yo creo que ya deberíamos de ir a ahí al edificio a ver los malotes que hay a ver si podemos cargarnoslos ya de una vez misión cumplea vale vale estupendo ¿cuántos dineros tengo? 3.000 vale interesante 3.000 de dineros pues vamos a comprar no venga vamos a ver vamos a ir mira ahí tenemos el objeto ese vamos a ir a por ese pescador también a ver aquí no hay nadie más venga pescador pues vamos contra este ah no porque no he sido pescador si vale hay que cancelar un yarado rojo que estaría bastante bien que por lo visto está por ahí no sé dónde vale 3 pokemon remorite bien bien serbine serbine va a subir bastante venga se me va a anotar ahí está a tope de power me encanta esa magia ese ataque me encanta sepan que no muy poquita pero ganó muy poquita experiencia tío venga pasa en ese nivel cloucher no sé lo que es no quiero cambiar vale es como un cangrejo está claro muerte y casi vale esto no hace nada va a hacer ataque de tipo agua que no hace nada y ya se supone que le mato y me da pipita perfecto uff a uno a uno a uno me queda uno de curarme totalmente me encanta ese ataque o sea es de lo mejorcito que hay dano 148 yo creo que no le voy a quitar nunca un clamper que es que es esto oh my god una una ostra ostras uff casi me la cargo bien 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 el enemigo uso pistola la pistola agua no hace nada vale vamos a usar un un corte para no cargarnos el megagotar es que es para el walkcamper pero muy poquita experiencia me ha dado a este entrenador no me gusta bueno tiene ERTE vale vamos a ver que es esto piedra lunar oh my god esto es para evolucionar a pokemon también a ivy por lo menos vale vamos a pescar aquí a ver si encontramos el hielo rojo que me extraña que se encuentre por aquí oh me cago en la leche por estar rascándome pica ahora ay ha picado algo vale venga un hielo rojo por dios me emociono un magikarp ah ya le tengo bueno pero no le quiero no le quiero no te quiero no te quiero magikarp vamos a pescar aquí por última vez y ya bueno si le doy al botón todo el rato ha picado ha picado algo venga va a ver si toca ahora va otro magikarp no me gusta vámonos vámonos y vámonos al venga vamos ya al lío que es lo que tenemos que hacer vamos al edificio ahí abajo vamos primero a curar otra vez si que es lo mejor aquí me voy a hacer porque vamos a hacer milagros vale vamos a curar y vamos a comprar pociones porque seguramente se lía ahí arriba la liamos partita vale gracias vamos a comprar las pocioncillas a ver donde estaba la mega tienda vale es esa de ahí aquí está vale al ladito del edificio vamos aquí a la tienda y donde estaban las pociones aquí yo creo donde siempre comprar vale super poción vamos a comprar cuatro por ejemplo si y y ya está y ya que estamos a comprar un par de super balls ahí porque no tenemos dinero vale pues ya nos hemos gastado todos los fondos así que vámonos vámonos para arriba vámonos no para abajo aquí voy a subir bastante de experiencia a ver si pancer sube bastante nivel que es lo que me interesa para poder evolucionar a un nivel óptimo y aquí estamos edificio presidencial y vamos a ver que tenemos que hacer aquí tenemos vale aquí no hacemos nada aquí están como todos detenidos vamos vamos contra la pared y no intentéis nada extraño muchos soldados hay aquí vale a ver esta quién es nosotros liberaremos una maniudada a tiranía de los pokémon vale tenemos varios pisos por lo que veo así que vamos a intentar cargarnos a todos para que nos den experiencia ahí a tope de power es nissel vale tenemos un pokémon siniestro de primeras gracias al año al siniestro amigo mío porque no me acuerdo ahora mismo no sé si era el siniestro al psíquico o el psíquico creo que era el siniestro al psíquico así que cadáver no me va a hacer mucho caso aquí y es que no sé qué le hacía daño a esto no me acuerdo los ataques así tan extraños no me acuerdo muy bien qué es lo que hacen voy a salvar debilidades básicamente me va a agotar a ver vale vale si hace la garras qué es eso ataque subió no pasa nada y precisión también uff vale pues eso es mejor entonces me va a agotar vale me curo el último ya agilidad haz lo que quieras mientras no falle me vale y no sé para qué hacen eso de subir velocidad si ya atacas primero o sea que es absurder vale es poquita experiencia tío pero por qué me dan tan poquito bloom vale este es de tipo veneno planta pues lo vamos a sacar a panza a reducir y con una llamada de estas gordas últimas pues seguramente muera pirotecnia debería de morir vamos uff pues no es duro vale esto no me tiene que hacer nada joder no es efectivo pero bueno mira lo que quitan es que las partes de no es efectivo no las entiendo pirotecnia vamos a ir y muerto estupendo estupendo vale pasa ahí está experiencia a tutti 24 está bien el nivel no sé si subirlo al 25 al 20 bueno yo creo que cuando acabe todo esto aquí hay otro entrenador seguramente vale vamos a ir abajo cuando acabe todo todo este edificio y ya supongo que ya se podrá ir no creo que hay que ir al santuario primero y luego al entrenador así que en el momento que vaya a entrar al gimnasio pues ahí es cuando subiré yo creo que cada pokemon vale este yo creo que no voy a hacer nada así que vamos a usarme a agotar a ver cuánto daño le hago vale bueno le he hecho bastante daño la historia es que a este con panza haría mucho más cositas uff me hace daño eh matale ah casi casi golpe cabeza vale bien poquito poquito bien bien de flogar primero bien este es bastante duro me lo he sido bastante duro tiene una defensa bastante hermosa tiene un cuerpo muy fornido es que me da que poquita experiencia dan tío himno vale ahora sí que sí voy a cambiar vamos a meter a joder panza es que hace a todo con los ataques que tiene es que puedo tengo una variedad brutal este tío o sea me gustó menos mal que cogía panza cuando me dieron los tres monetes porque mira tengo uno de lucha uno de fuego dentro de oscuro y esto es lo que le hace daño espero que me mate me cago en todo vale pues ahora sí que sí este era lucha venga vamos cambiar creo que con este podemos hacer algo vamos crack no ay que bonito es crack no se estremece no sé por qué vale tenemos veneno pinta pinta persecución vale tenemos ataques oscuros no tenemos nada de lucha vale pues vamos al picotazo venenoso a ver nada súper efectivo vale le hemos liado para nada le hemos liado vale pues nada el maldito himno probablemente nos reviente bastante así que vamos a intentar a usar vamos a usar a crack que hace muchos que no lo usamos vamos a ver como lo podemos hacer maldicioso psicorrayos joder con el psicorrayo es que no me da tiempo a hacer nada con este tío ¿qué hago macho? vamos a sacar a su propio no sé aquí vamos a tirar de de hipnosis a ver si le dormimos no funciona joder macho psicorrayo no me puedo hacer nada joder pero me quita la mitad tío es que no puedo hipnosis duérmele vale bien 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 venga va ahora sí a ver si no se despierta ahí bien vale ya tiramos de eléctrico a ver que tal eléctrico si le hace daño un poquito y se ha despertado joder psicorrayo claro se ha despertado porque le 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 confusión si por qué hago confusión yo no tendría que hacer nada claro si no es efectivo jajajaj que hago con este hombre que hago con este hombre maldito himno a ver serbine pues venga con serbine me va a matar esta al final lo estoy viendo corte nada uff con corte bueno a ver me va a agotar me ha reventado joder no le hago nada me ha matado me cago en todo pues ya me quedaron nada más joder a ver como lo hago espero matarle por favor por lo menos matarle para poder carármelo derribo me la juego con derribo me la juego con derribo me la juego con derribo me la juego que me cago en la leche que le han dado ah casi me de uff vale 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 no me lo puedo creer no me lo puedo creer uff uff igual no tendría que haber usado el derribo porque igual muero vale no he muerto no me lo puedo creer arol todo patito el nivel bien cabeza hierro cabeza eres un cabeza hierro borrar alguno para prender cabeza hierro si 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 claro a ver que tiene ataque con su dura cabeza hierro puede hacer que el objetivo le proceda 80 100 tiene 15 y garra metal tiene 35 pero quita 50 hombre son más ataques pero sinceramente prefiero es que derribo es que tener estos ataques es absurdo por todo es una cagada eeeh garra metal cabeza hierro aumenta el ataque a ver si hay hierro hace que retroceda eeeh que hago venga me quedo con con cabeza hierro para luego que por lo menos quita más daño aunque tenga menos número de ataques pero bueno no puede perder floga se va a mil pavetes muy bien vale vamos a ver que por aquí abajo aquí tenemos un tío no quiero morir prometo que devolveré todo lo que he robado estos años vale floga le encuentra 257 y rayo carga vale interesante vamos para aquí a ver que hice este todo esto es un castigo por todos los recordes sociales que hemos llevado a cabo por supuesto y pepita pepita es para vender supongo vale pues nada vamos a ir al piso arriba a ver que pasa aunque van a matar voy a verlo solo verlo a ver que hay y vale piso presidencial oh my god vale tenemos alguien interesante así que nada vamos a dejar aquí el episodio por hoy que ya llevamos sus 25 minutitos y lo que voy a hacer es luego fuera de cámaras ahora iré a curarlos volveré aquí en el próximo episodio continuaré por aquí vamos a ver que tiene que decir ese personaje de ahí no sabemos quien es así que nada poco más que deciros que gracias por ver el vídeo dejadme like si os ha gustado comentadme pues cositas así para aprender un poco más del mundo de Pokémon y nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon Titán chao ¡Suscríbete al canal!